Partimos contándoles que un violento y milenario asalto a mano armada protagonizaron al menos cuatro sujetos que con el rostro cubierto intimidaron a la que gira y huyeron con una caja fuerte. La camioneta utilizada para el escape fue quemada en el cerro Bellavista y a esta misma hora la PDI realiza intensas diligencias para tratar de arco en el paradero de los asaltantes. Más detalles con el periodista Juan Olivares que durante todo el día ha seguido las pistas de este hecho policial. Adelante Juan, ya estamos contigo. Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos en el terminal de buses de San Antonio, escenario durante esta jornada de un violento asalto a mano armada que protagonizaron al menos cuatro individuos con el rostro cubierto que llegaron hasta este lugar según la versión de testigos a bordo de una camioneta marca Hyundai modelo Tucson y que fue utilizada por los antisociales para huir luego de asaltar las oficinas de la empresa de buses SICTUR. Esto ocurrió a primera hora de este día viernes, faltando 20 minutos para las 6 de la mañana y de inmediato movilizó a carabineros y también a personal de la brigada de robos de la policía de investigaciones de San Antonio. Los delincuentes huyeron de este lugar con dirección al norte y más tarde fue encontrada en el cerro Bellavista, en el sector de los llanos y las planicies de Bellavista, hacia el bosque. La camioneta completamente quemada con una caja fuerte en su interior, la caja fuerte había sido violentada. Han trabajado los detectives de San Antonio durante toda la jornada, de hecho a esta hora ya podemos confirmar que hay al menos cuatro personas detenidas que eventualmente estarían relacionadas con este asalto y hay diligencias que se están desarrollando a esta misma hora en Santiago. Más temprano nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con uno de los representantes de SICTUR, Lorenzo Muñoz, quien entregó a nuestro equipo de prensa las versiones sobre este asalto. Estas son sus declaraciones. En la mañana hubo un asalto, había una cajera atendiendo y yo llegué como 10 a 6 de la mañana y había sucedido todo, pero con lo que me cuenta la cajera eran más o menos tres, cuatro personas encapuchados y le robaron la plata de la caja. Ya no le pasó nada, gracias a Dios, y estamos todos bien por el momento. ¿Y ellos cómo fue la manera del asalto? ¿Fueron amenaza? ¿Utilizaron armas de fuego? ¿Qué fue lo que alcanzó a ver ellas? Sí, alcanzó a ver uno que la amenazó con una pistola, uno de los encapuchados. ¿Qué se llevaron? ¿Una caja fuerte? ¿Una caja de recaudación? No, se llevaron una caja de recaudación nomás que se deja para empezar a trabajar con Sencillo el otro día. ¿Han hecho el avalúo ya de la cuantidad del ruido? Sí, más o menos como... serán 300, 200, casi 300 mil pesos. ¿En qué huyeron estas personas? ¿Estaban armados? Sí, huyeron en una camioneta que los estaba esperando acá atrás. Bueno, les decía hace instantes que hay diligencia que está realizando a esta misma hora la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de San Antonio y estamos en condiciones de confirmar que hay al menos cuatro personas detenidas que eventualmente, reitero, estarían relacionadas con este asalto ocurrido aquí en el terminal de buses de San Antonio a las instalaciones de la empresa SICTUR. Vamos a revisar entonces los datos que llegan de última hora. Hay un detenido, JVM, de 31 años de edad, tiene una orden pendiente por el delito de amenazas. También está detenido un sujeto de 18 años de iniciales MVR, un menor de edad que no tiene antecedentes penales y un sujeto de 19 años con antecedentes por robo en lugar o no habitado del año 2015. Antecedentes preliminares que llegan a nuestro equipo de prensa. Se realizaron diligencias en la calle Segundo Bustamante del Cerro Bellavista durante la tarde y se habrían encontrado en este lugar elementos suficientes como para relacionar la participación de estas personas con el asalto ocurrido a la oficina SICTUR durante la mañana de este día viernes y además a esta misma hora la Brigada de Robos de la PDI de San Antonio realiza diligencias en Santiago. Una noticia que está en pleno desarrollo, la noticia policial del día, el asalto ocurrido acá en la oficina SICTUR de San Antonio donde cuatro sujetos armados lograron huir con aproximadamente 3 millones de pesos de acuerdo a la información que manejamos y también sustrajeron una caja fuerte a bordo de una camioneta que finalmente fue quemada en el Cerro Bellavista. Estamos tras la pista de este tema y desde luego vamos a ampliar en cualquier momento si hay novedades de último minuto y también en nuestras ediciones posteriores con todos los detalles de este asalto ocurrido acá en el terminal de buses de San Antonio. Seguimos en el estudio con más informaciones. Adelante.